10 ideas de regalos para caballeros, sea papá que va a celebrar el aniversario, cumpleaños, cualquier ocasión especial o simplemente para consentirlos, que tanto que se lo merecen. Ay, gracias. Algunos. Bueno. Así que mírenlo hasta el final y es bien importante, ¿verdad? De las diferentes ideas de regalos que les vamos a compartir, les compartimos, valga la redundancia, el link para comprar online porque ustedes podrían, ya deben saber, mis choconistas ya deben saber que ellas podrían comprar online. Y recoger. ¿Y qué, y qué? Y recoger gratis en la tienda. Yes. O también tienen la opción de que se lo envíen también. Correcto. O con delivery, entrega a domicilio. Así que vamos a ponerles el link aquí y comenzamos el conteo regresivo. ¿Qué opinas? Sí, van a escuchar por ahí esta Rocococoli, nuestro perrito. Mira, lo que me llegó, llegó. Él quiere ser el primer regalo que vamos a recomendar. Así que, bienvenidos a nuestro Chopinista Live Show, que ese tiempo no lo hacíamos, ¿verdad? Los dos juntos. Los dos juntos en mi pareja. Así que bienvenidos a toda la persona, ¿verdad? Que se están conectando en este live. Así que 10 regalos para caballeros. Muchas veces, ¿verdad? Muchos besitos. Para regalarle a mamá o a, ¿verdad? O a las damas. A las damas. Merejas al poder. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones, pero para caballeros nosotros somos un poquito más... ¿Más qué? Digan ustedes. Más complicado. No es que no hay tanta variedad para regalarles, para obsequiarles. O es más costoso regalarles a los caballeros. Yo pienso que muchas veces es más costoso. Bueno, vamos a ver qué ellas opinan de estas, ¿verdad? De estas ideas con las promociones Chopinistas. De nuestro Chopinista Mon. Ah, bueno. Eso sí. Mira, mira, yo voy. Comenzamos. Bueno, regalo número 10. Ese o número 10. Escoge tú. Bueno, número 10. Vamos a... Ideas. A ver qué ustedes opinan. Hola, Roxania. Espero que estés bien. Te envíe un mensajito para conectar. Mira, regalo número 10. Son estas... Estos calzados. Estos tenis, como decimos nosotros. Así, tenis. Sneakers, en inglés. ¿Qué marca son estos? Marca... On. On. ¿Y por qué a ti te encantan tanto estos tenis? Él fue el que me dijo, mira, estos tenis son... Y de ahí yo les he compartido los links con promociones para que los reciban con envío gratis. Sí. Entre otras promociones. ¿Por qué a ti te encantan tanto los On como muchas de mis choconistas que también son damas? Y que trabajan caminando mucho, corriendo, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un calzado muy, muy cómodo. Miren, yo aprendí en estos, ¿verdad? 39 años que tengo. ¿Cuánto parece? ¿Cuánto parece? Mira, mira qué lindo. Mira, ¿de cuánto parece? Mira, algo muy importante de los calzados. Antes yo no tenía, ¿verdad? Esa conciencia de cuidar mis pies. Ahora, yo compraba, no era que compraba cualquier calzado. Tampoco era que compraba uno bien económico porque yo no tenía problema con eso. Pero, en la posición que yo estaba en Puerto Rico y ahora acá, en verdad, en el trabajo que tenía, el calzado era algo bien, bien, me di cuenta que era algo bien importante. Y que muchas veces hay calzados que son costosos, pero que a la vez hacen el trabajo. Y viceversa, a veces. Y viceversa. Así que me di cuenta que tener un calzado como este, muy beneficioso para correr, si caminas mucho, te da hasta silencio y te, la energía. Rindes, rindes más. Claro, rindes, rindes más. Ya entiendo algunas cosas mentiras también. Entonces. Ah, ok. Y ahora, cuando te quieres ir más fancy, más fancy. Cuando me quieres ir más fancy, pues mira. Pega la número nueve. Este otro calzado. Tenis, tenis. Tenis. Estas son más altitas, estas son como que le cubren el tobillo y con las promociones shoppingistas, del shoppingista Amor, que ustedes creen. Ahí está. Esta, ¿qué te parece? Me gustan también. Este es mi color favorito. Viene de diferentes colores, pero este es uno de mis favoritos. Y este color yo pienso que tú lo puedes, no pienso, es un color que tú lo puedes combinar con, tiene más opciones de combinar. Con magro, con blanco, con gris, ¿verdad? Claro, esto tiene azul, tiene gris, tiene negro, tiene blanco, o sea, tiene varias opciones aquí. Tiene clear. Así que, ¿qué ustedes opinan por ahora? ¿Cuál va a ser su favorito? Escriba número diez. Número diez. Si son las on, escriba número nueve. Si son las coach. ¿Y qué más? ¿Vamos para el regalo número ocho? Es este, ¿verdad? Vamos a ver, no sé, tú me dices. Pues mira, vamos. Tengo que irme para acá. Yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 espera, trae. Tranquila. Entre los dos. Entre los dos. Regalo número ocho para el papá cafetero. Para el papá cafetero. Qué real, mira. ¿Como quién? Como yo. Ahí está. Esto es un buen regalo porque todas las mañanas yo hago mi café, así que esto ayuda mucho también a cortar tiempo. ¿Verdad? Y espacio, porque son como tres en uno. Tres en uno, claro. Vamos a acercarlo. Ustedes habían visto esta maquinita online, consiguen unas promociones que, ¿verdad? Nosotros les publicamos y les compartimos en nuestro shopinista Amor. Bueno, entonces, ¿quieres mirarlo para acá? Vamos a mirarlo para acá. Aquí, miren. Pueden hacer frappé, pueden hacer café frío o café caliente. So, tú sabes que tú tienes tu oficina, ¿verdad? Sí, tengo una oficina. De pronto, esto es algo que lo puedes tener en el hogar o en la oficina. ¿Tú sabes qué? Tienes todas las razones. Porque a veces, tú estás en tu trabajo, ¿verdad? En tu oficina y qué sé yo, y tú dices, pues mira, quiero un cafecito frío en la tarde, lo que sea. Oye, ¿verdad? Entonces, este en específico, lo bueno de este es que tiene ya su, este trae su mug, su taza. Como su tumbler, ¿verdad? Déjame ver. El mug es su tumbler, ¿verdad? Ah, sí, tumbler. Mira, tumbler. Porque no se ve la taza. Ok, ya trae su vaso. Y entonces, pues, para una o dos personas. Ahí está. So, ¿qué les parece el regalo número ocho? Ocho. Tenemos cafeteros. Si no les gusta ese que es Marca Mr. Coffee, hay otro que es Marca Ninja, que también lo tenemos en nuestro Shoppinista Amor, así que pueden comprarlo online con las promociones mientras duren. ¿Dónde están ustedes? ¿De dónde se conectan? Yo no sé. Están aquí mis Shoppinistas que saludan, que comentan, que comparten. Vamos a ver. Nosotros hicimos esta live sin avisarles, digo, vamos a hacerle esto sorpresa. Y no les avisamos, no les envíe e-mail, no les envíe notificaciones, no les... Nada. Eh, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estoy con un mito especial. Ay, mi papacito. Papacito sí o no. El regalo número siete, papacito sí o no. Ese es el número uno. El regalo número siete no es él. Él no está ni de venta, no se puede comprar y mucho menos regalar. Porque es mío. Así ustedes tienen que ser. Ustedes son así con sus papacitos también o no. Y si no hay que... Ay, mentira. El regalo también. Ok, regalo número siete. Número siete. Chum, chum, chum. Miren, yo les voy... Aquí voy a hablar yo un poquito también. Sí, esto, ¿verdad? Esto es un key. Es un perfume. Pero... Sí, vueltalo porque tiene... Míralo aquí. Ya, ya. Ahí. Le trajo el bulto gratis. Y hasta yo uso esa mochila. Así que mujeres, tomen nota. Miren. Como... La fragancia... ¿Qué pasa? Que vienen diferentes. A veces vienen tamaño travel para viajar, etcétera. Pero también consiguen promociones de Versace. O Versace, como usted le quiera decir. En nuestro Shopping Instamon. Y le... ¿Les puedo hacer una confesión? Sí. ¿Me escucharon? Esta fragancia de caballero es... Sí, tiene la fragancia. ¿Cuántos de ustedes lo han olido? Déjenme saber aquí las personas. Yo se lo pongo hasta al perro. Hasta a Coco. No, es verdad. A Rococo Cori. Yo le digo, Jaro, Jaro, échamele un poquito de perfumito. O a veces lo cojo prestadito. Sí, es bien. La fragancia es bien, 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 como decimos nosotros, bien rica. Riquísima. Yo no sé si ustedes son como yo que... Lo que es el olor a leña y el olor de perfume de caballero... Y el olor de esa aquí. A hombre. Ay, me encanta. Y de verdad que ese es de mis super top favoritos. Hasta ahora, hasta ahora, perfume de caballero, ese es mi número uno favorito. Así que caballeros, tomen nota porque a lo mejor las damas... Y esa es la mochila, mira qué linda. Mira la mochila. La modelo, ¿te la quieres ponerme? Sí, mira, vamos a poner aquí ahora. Nos fuimos, nos vamos. Miren, en Miami hay un montón de gente. Lo bueno es que todo lo que estamos compartiendo lo podrían aprovechar Big Bang en Estados Unidos o en Puerto Rico. Miren, en Miami... Ahí está. Nosotros fuimos la otra vez al barco millonario, al paseo millonario en barco con nuestro Shopping Star VIP Experience. Y se los prometo que yo hasta hice un story y todo. Habían tres, tres personas. Y dentro de eso creo que habían dos caballeros. Uno era Harold, otro caballero y otra chica. Con la mochila que me salió gratis con la compra de la fragancia. Con el bulto. Yeah. Así que es muy lindo, está lindo. Y ha salido bueno, que es lo más importante. Bueno. Y regalo con tu compra. Se calló. Seguimos con los regalos. Ese fue el regalo, ¿qué? Número siete. Número siete. Vamos entonces al regalo número seis. Regalo número seis. Idea de regalo número seis. So, tenemos aquí, puede ser. Sí, vamos a ver. Mira, hablando de fragancias, de pronto, ¿verdad? ¿Qué tú crees de este amor? Mira, esto es una buena. No estás sacando a rojo, vente rojo. No, no empuja a mi bebé. No, no empuja a mi bebé que se... No, chate a mi bebé que quiere estar en el Shopping Star Life Show. Mira, esto es una tremenda opción. Es un tremendo regalo porque muchas veces tú no sabes qué fragancia le va a gustar o cuál es, ¿verdad? Su preferida o por cuál se inclina más. Así que aquí tienes diferentes que son size pequeños. Y obviamente de esta fragancia yo pongo en mi bulto o en, mira. Para aquí para llevar. O aquí. O aquí. Para viajar. Para viajar y todo eso. Así que, y tengo diferentes opciones. Dejo uno ahí. Pongo otro. Pongo otro en mi vehículo. Y es tremendo, tremendo regalo. Este, para entonces después cuando el caballero se decida. Pues entonces puedes comprar el size normal. Grande. Que así fue como... Así fue como llegamos al Versace. Sí. Así que este, por ejemplo, cada kit cambia. So, dentro de nuestro Shopping Star Amor. Recuerden, pueden dejar la palabra 10 si quieren links de los regalos 10 o los 9, los 1. Si quieren una ronda de On, si quieren una ronda de Coach, escriben 9. Si quieren una ronda de Versace, escriben 7. Si quieren una ronda de kits de fragancias para caballeros, escriben 6. Y, este, ¿verdad? Con el link que les vamos a dejar van a poder ver diferentes opciones. Porque ustedes saben que nosotros mayormente tenemos tanta variedad con nuestros proveedores, a los que estamos asociados. Que nosotros lo que estamos es para que usted se conecte con lo que usted quiere realmente. Correcto. Con lo que usted necesita realmente. Y nosotros, mira, tenemos para aquí para llevar desde la A hasta la Z. No estamos encajonados a una sola cosa. Así que, si de pronto lo tuyo es Versace, pues sí. Si no es Versace, pues mira. Están los kits que traen diferentes fragancias, ¿verdad? Lo que son lociones para rasurarse. Sí. Entre otras. Aquí tienen mosquino o mochino. Hay gente que lo dice de diferentes formas. Sí. Es Kenneth Cole. Versace. Aquí están los nombres. Mosquino. Givenchy. Givenchy. Azaroso. No, mentira. Azaro. Azaro. Azaro, no sé. Yo creo que se le ponemos un acento a un nombre, pero usted lo puede ver ahí y ya puede entender. Así que, ahí está. Hola, hola. Mira, nos están pidiendo ronda de kits de perfumes para caballeros. Si quieren para damas, también me lo piden. Pero como vean, estamos enfocados. Enfocados, mira, en los caballeros para su cumpleaños, para regalarles el día de papá, aniversario. En cualquier ocasión especial. En cualquier ocasión especial. Sí, también tenemos mochilas. Bultos. Bultos. Bultos de todo. Bueno, ya están bien. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos al regalo número cinco. Yo perdí la cuenta. Ah, ya me acordé. Regalo número cinco. Idea de regalo número cinco. Ay, eso está lindo. No, eso es para decorar. Ah, ok. Mira, el empaque es. Bueno, mira, este. Vamos allá. Esto no, se van a distraer, pero a ver, eso tiene algo lindo dentro. Ajá. Este. Eso está lindo. Yo no sé qué ustedes opinarán. ¿Este es el regalo número cinco? Número cinco, sí. Ok. Mira, este regalo número cinco. Son libros. Este es de mujer, de mamá. Estos son libros, déjame decirle. Estos son libros personalizados. Sí. Usted lo personaliza con el nombre y todo del papá o del caballero. Muy lindo. Y va poniéndole, ¿verdad? Miren esto. Esto yo se lo hice a Jaro. Sí. Y Javier Alí te hizo ese, ¿verdad? Sí. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren que los enseñemos por dentro? Un poquito. Un poquito. Exacto. Puedes personalizar tu muñequito. Tú vas a tratar según, ¿verdad? Tus características, tu fit, todo. Características faciales, cabello, color de ojos, todo. Lo puedes modificar. Y viene en este libro en específico, vienen unos textos ya preparados. En inglés, yo entiendo que en español también. Bueno, anyways. Sí, te lo puedes personalizar. Lo puedes personalizar, pero también lo puedes hacer tú y yo también. O sea, tú y yo me refiero a ponerle tu propio texto. De hecho, puedo enseñar un momentito. Mira, en la portada, Fabiola escogió esto. I love that. My reasons why. Love. Ah, my reasons why. Las razones por qué. ¿Por qué? Y aquí dice, love, Fabiola Lí Pérez Rivera. ¿Viste? Ella le personalizó. Es porque ella es muy, tú sabes, de computadora también. Sí. Entonces, la portada le puedes poner el nombre, el papá, de los hijos que se le está regalando, la persona. Y por ahí, y viene para parejas también. Sí, viene para parejas. Yo le he hecho a Stephanie también. Y Fabi le hizo este para Stephanie, para ella. Sí. Para mamá. Así que vienen diferentes. Entonces, yo hice uno para Harold, para un aniversario, si no me equivoco. Y dice, 10 razones por las que te amo. Y miren, ¿qué no se parece a Harold? Mírenlo, mírenlo. El mismo, ¿verdad que sí? Miren. Hacéctate un poquito, amor, please. Miren. Es el mismo con la partidura. Mira, cualquiera diría que planificamos esto, pero no. Hasta la camisa azul, porque Harold usa mucho color azul. Mira. Ah, mira. Yo tomé eso en cuenta y me acuerdo que le pude cambiar el color de rojo. Tiene unos ojos verdes. Sí, mira. Con los ojitos verdes como Harold. Y mira, la misma yo. Mira. Así que tienen esas ideas de regalos para caballeros. Ah, este fue un San Valentín. Mira, aquí le puse la dedicatoria con la fecha y todo. Miren qué lindo. Miren qué bello. Porque, oigan, los caballeros también tienen corazón y emociones. Miren. No todas medias y calzoncillos. Calzoncillos. No hay tanto. Y perfumes y cuchillas. Y cerveceros. No. ¿Verdad? Que como que cuando uno busca ideas para regalarles a los padres, mayormente es o alcohol o tabaco. O ropa. A fumar. O ropa interior. Y como que dijimos, vamos a hacerles un Shopping Star Life Show de diferentes opciones creativas, diferentes y de calidad también. Porque esto, créanme, que también es de calidad. Mira, escribirle su propia historia en un libro. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta esta. Pero yo se lo regalé. Te amo. Gracias, mamá. Bueno. Así que seguimos con regalo número qué. Coco, ¿qué es? Regalo qué. Vamos para la opción de regalo. Oye, chico, ¿qué pasa? Oye, chico. Miren, la opción número cuatro. Cuatro. Ay, miren la opción número cuatro. Miren. Esto también. Miren. Una mascota como esta. Esto, Haro siempre soñó con un perrito blanco. Y papá Dios se lo envió. Miren, y es un amor. Es demasiado cariñoso, amoroso. Y lo adoptamos. Lo adoptamos. Miren qué lindo. Y tú sabes que hay gente que lo compra en miles de dólares, este tipo de perro, que es un bichón frisé. Y este, gracias a Dios, ¿verdad? Papá Dios nos lo regaló porque fue adoptado. Fue adoptado. Así que solamente se pagó lo de operarlo. Sí. No se puede procrear. No se puede celebrar el día de padre. No, no, no. Bueno. Vamos para los, ¿cuál es ahora? Ese es el verdadero regalo número cuatro. Míralo aquí. ¡Uh! Miren, 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 miren quién está ahí. Oigan. Díganme ustedes. Los caballeros también pueden ser shopinistas. Y ustedes quieren que les haga una confesión aquí que yo sé que yo no te lo dije que le iba a decir porque estamos espontáneos. Dilo. El primer libro que yo leí de autoayuda a nivel financiero para echar para adelante, progresar en la parte de la, ¿verdad? Eso mismo, del dinero, de las finanzas. Fue este. Tremendo libro. Padre rico, padre pobre. Padre rico. 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 Y yo dije, cuando yo escriba mi propio libro, yo quisiera hacer la segunda parte de lo que no, o sea, de lo que yo apliqué y aprendí y experimenté al leer padre rico, padre pobre. Así que el libro shopinista yo diría que es la segunda parte porque es específicamente hoy, con la nueva economía, todas las formas de ganar ingresos online, pasivos, activos, pero, obviamente, de verdad, mi academia shopinista, están otros detalles que no están aquí, que son más técnicos ahí, uno, dos, tres, paso, uno. Pero este es el que, este es el prekinder del comercio electrónico y yo digo que entre este, para la mentalidad de solamente ser empleado y vivir para trabajar y de lunes a viernes, trabajo duro para gastarlo en el weekend o gastarlo en la casa, gastar y trabajar, gastar y trabajar, y este de transformar tus compras o ventas, tu tiempo en múltiples ganancias pasivas y activas, miren, este par, así que estos dos juntos. Buenísimo. Deben ser un, deben hacerles a ustedes o ayudarles a hacer como una cirugía de mindset para que puedan progresar financieramente. Y con la academia shopinista aplicar todo para crear su centro comercial electrónico con su influencia profesional. Así que ese es el regalo número cuatro. Sorry que ahí... No, pero créanme que yo, yo he aprendido mucho con Stephanie y ha sido, es verdad, aquí está, aquí está. Mira, por eso yo lo puse ahí porque nosotros construimos juntos todo el movimiento shopinista y el concepto. Así que calidad. Quieren una compra de que sea inversión, que les genere más tiempo, más dinero, más oportunidades, más visión. Estos, estos son los que, los regalos que tú recuperas. Los otros son gustitos que son gastos, claro está, deseos. Pero esto es inversión. Así que está diseñado para que generes mucho más. En tiempo, dinero, libertad, etcétera. Y son regalos que, y son regalos que eso se queda, esa información se queda siempre para ti y es una semilla, ¿verdad? Que se queda en tu mente y en tu corazón para toda la vida. Y que tú puedes sembrar, cosechar en otra persona. Yes. Así que vamos para el próximo regalo. Empezar y crecer. Desde adentro hacia afuera. Eso está bueno. Regalo número tres, devocionales. Muy importantes. Mira, llegó alguien. Ay, llegó un poco. ¿Cuál tú crees? Ok. Muy importante estos regalos. Este regalo devocional. Buenísimo. Buenísimo. Yo lo leo, lo he leído con Fabiola, lo he leído con Estefan, lo he leído solo, pero muy, muy, muy bueno. Súper bueno. Muy bueno. Así que estos son buenos libros. Es espectacular. La parte espiritual es demasiado importante. Sí. Y este otro, que... Dile, cuéntale. Esto, esto es Fabiola. Nosotros estábamos haciendo compras y Fabiola lo vio en el lugar, ¿verdad? Lo vio. Me lo traba y me dice, mira papá, este... Ah. En supermercado. En supermercado. Me lo dijo, mira papá, para... ¿Qué te parece este libro? Y yo lo vi y dice... Y dije, oye, voy a... Está bien, me gusta, gracias Fabi, y lo compré. Y lo estoy leyendo. ¿Y qué dice? ¿Qué? En español sería 52 cosas que los hijos necesitan de un padre. De un padre. Mira. Muchas de las cosas... Bueno, lo que yo he leído por ahora, gracias a Dios, pues ya estoy encaminado en eso. Ya yo lo he hecho. Usted es un superpapá, de verdad. Ya. Yo digo, ¿verdad? No se trata de eso, pero... Para hacer paréntesis, porque ya este es el tercer regalo, faltaría... Yo creo que... Ah, bueno. Ya. Bueno, mira. No, dos. Ah, espérate. Regalo... Regalo número dos. Glodito, miren. Este es el muñeco favorito de Harald. De pronto, si el caballero que usted le va a regalar le gusta Star Wars, o le gusta algún otro personaje, vienen muchas cosas bien cool. Así que ustedes me pueden escribir, número dos, y les paso los links, y me escriben cuáles son los personajes que a ustedes, ¿verdad? A esos caballeros les gusta, para entonces compartirle ahí. Pero a Harald le encanta Snoopy, miren, y yo, y le encanta cocinar. Entonces, miren esto, le conseguí esto, y para su oficina, ¿te acuerdas? Para Navidad le conseguí... Un, el árbol de Charlie Brown. El árbol de Charlie Brown. Que real es un... Está tan gracioso, de verdad, que me encantó. Sí, porque es bien original. Y globos, los globos... Miren, los globos ayudan a que cuando regalamos algo, todo se vea más wow, más show, más grande. Sí, ¿verdad que sí? Porque así sea, un detalle, como unos globitos, con un detallito, una postal, etcétera, que lo podemos hacer en una segunda parte de ideas de regalos, si ustedes quieren, nos lo dejan saber, nos lo piden en los comentarios. Claro. Pero, los globos siempre, para mí, en mi opinión, en mi experiencia, hacen como que los momentos se vean más wow. Más wow. Más show. Así que, no tienes que esperar una ocasión especial para regalarle a un caballero, como para, ¿verdad? Como para regalarle a una dama. Lo puedes hacer en cualquier momento para tú reconocer, celebrar, resaltar a ese caballero en tu vida que es excepcional, que es extraordinario y que, obviamente, nadie es perfecto, ¿verdad? Porque somos humanos, pero que cuando tú dices, espérate, es mucho más lo bueno que lo malo. Claro. Y el regalo número uno, para cerrar, es eso, honrar a nuestros caballeros con mucho amor y siempre, a veces, ¿verdad? Nosotras las mujeres somos muy emocionales y a veces pensamos que los caballeros no son tan emocionales como nosotras, pero, oiga, decirle cositas lindas, qué lindo te ves, prepararle su comidita favorita. Y si no les gusta cocinar como yo, compramos y delivery. Tiene opciones. O los llevamos a comer, restaurantes, o, pero, ¿sabes? Lo más importante es el tiempo de calidad. Yes. Que yo llevo 11 años con el movimiento de Chopinista y siempre les digo lo mismo. Nunca cambio, eso, eso, nunca cambio la, la esencia. O sea, el tiempo de calidad, con amor, con respeto, con darle su honor, darle su lugar, darle su posición en público y en privado. Y luego, pues, el postre, el honeymoon. Así que, para cerrar, ¿verdad? Les doy las gracias por haberse conectado. ¿Qué les han parecido estas 10 ideas de regalos para caballeros para cualquier temporada? Ya sean, como les dije, para celebrar a los padres, San Valentín, mira, se están peleando con el globo. Aniversario, cumpleaños, cualquier ocasión especial para caballeros. Obviamente hay otras opciones de regalos como ropa, entre otras, que si quisieran ver una segunda parte, nos las piden en los comentarios. Y ya saben que pueden pedir el link de la variedad que ustedes quieran, necesiten buscar para comprar online, recoger gratis en la tienda, recibirlo por correo o con delivery. Entonces, déjame bajar esto un poquito por aquí. Ah, espérate. Entonces, Snoopy. Snoopy. Miren, Snoopy y Coco se parecen. Mira, a veces uno dice, wow, pero Dios se manifiesta en esas pequeñeces. Sí. Porque a Harald siempre le encantó Snoopy. Y nosotros, los otros días, vimos que se fue viral un perrito, yo creo que fue en TikTok, que era la misma raza de Rocco que lo hace un Snoopy al pintar en las orejas de negro. Y le dije, mira para allá, hasta ese perrito que llegó así de manera sorpresa, se parece a Snoopy, el perro que tú siempre quisiste. Mira, mira, mira. Vente, vente, vente. Vente. Sí. Vente, ya le están ahí para celebrar también con su colbata. Y bueno, públicamente le doy las gracias a mi esposo, Harald, ¿verdad? Ay, gracias, mi amor. Porque yo lo hago cada rato. Y obviamente mi página no es 100% de mis cosas personales, ¿verdad? Pero es de una humana y yo aquí les comparto una variedad. Y dentro de eso, yo no voy, ¿verdad? Número uno, si no hubiera sido por Dios, por mi esfuerzo, mi voluntad y todo lo que Papá Dios puso en mí, esa pasión, esa determinación y mi compañero idóneo para hacer el movimiento chauvinista, no estaríamos aquí nosotros conectándoles y nosotros sirviéndoles con múltiples soluciones y servicios. Y de todo real, auténtico, lo que les gusta, lo que necesitan. Si no hubiera sido por este caballero, ¿verdad? Yo no tendría un equipo de trabajo porque él es mi socio. Después de Dios, mi socio número uno, mi cómplice, mi mejor amigo, este cofundador, el segundo inversionista financiero, ¿verdad? Yo no fui la única que puso el dinero para hacer todo el concepto de chauvinista y la marca y el chauvinista Molly Academia Chauvinista. Él también puso ahí, mira, y les exhortamos que ustedes, las que, ¿verdad? Las damas que nos están viendo, que, mira, a veces uno quiere, ¿verdad? Como que nos lean la mente, no, pida por esa boquita, exprésese, consiéntalo y que también le consientan a usted. También es mutuo. Y que sea su mejor amigo, de verdad. Ese caballero en su vida, que sea su mejor amigo, así sea su hijo, así sea su hermano. Pero consiéntalo y consiéntase ustedes y busquen relaciones recíprocas de valor, que sea mucho más lo positivo que lo negativo, no relaciones tóxicas en las que no hay respeto, valor mutuo ni nada de eso. Porque claro que uno escucha hasta en la música, la moda de siempre estar cantando de cuernos, cantando de desamor y cantando de mujeres al poder, y yo soy pro mujeres al poder, pero también los caballeros al poder, ¿verdad? Sí. Equidad, porque créanme que dos son más fuertes en muchas ocasiones, dos buenos, vamos a poner los dos correctos, son más fuertes que una persona. O que dos con uno débil, que no está realmente ahí para eso. Pero esto es tela para cortar en otro live, pero les doy gracias, porque eres un súper caballero, me dejas ser yo, y a veces yo hablo mucho, habla. ¿Qué iba a decir? En vez de usted escuchar cosas que no le aporten, mejor escuche un podcast o algo así, que le siga construyendo en esa mente y el corazón. Vitamina, vitamina. Vitamina para ese cerebro. ¿De vez es cuando los cabros tiramos para el monte? Ah, eso es. Pero un balance, ¿verdad? Sí, aquí tengo un balance. Así que, gracias a todas las personas que están conectadas, espero que les haya gustado este live, regalos para caballeros, 10 ideas, si quieren más ideas, pues déjenoslo en los comentarios. Y felicidades a todos los caballeros hermosos que aman a todas mis chopinistas, y a los caballeros que son chopinistas, que las respetas, que las valoran, que se multipliquen como los gremlins, ¿no? ¿Qué? Lo bueno de verdad, que se mira, que se multipliquen muchas veces. Y las mujeres y hombres que están criando a otros varones que vienen subiendo, que lo hagamos también. ¿Verdad? Yo no tengo varones, pero que se críen varones, mire, que representen. Voy a cerrar con esto. Sí, está. ¿Verdad? Es que me gusta. Hay algo, les voy a hablar algo, ¿verdad? Aunque usted no tenga las mismas creencias que yo, pero úselo, use esto y adaptelo a usted. En la Biblia dice, ¿verdad? Es que el esposo debe ser la cabeza del hogar, de la esposa, como Cristo lo es para la iglesia. Y no es el imponente, el jefe, el arrogante, el narcisista, el más que manda, el más charrán. Eso no es Cristo. Es el que protege, el que ama, el que cuida, el que abraza, el que consuela. Y es, miren el estándar tan alto que tienen los caballeros de llegar a ese lugar para las damas que tienen en su vida. Y les tengo que decir que estamos muy lejos de parecernos a Cristo porque somos humanos. Pero si hay alguien que tiene un carácter como Cristo en esta familia, es este caballero que está aquí. Sí, sí, sí. No, de verdad, este caballero, papá Dios, lo escogió por mí porque yo estaba rebelde en la vida, que yo no me quería casar, que yo después de los 30 años, que la, 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 los hombres son todos iguales, la, la, la. Las mujeres que no tienen todavía un caballero, oren, pídanselo a papá Dios. De verdad, yo hubiera querido darle para atrás el tiempo. Y yo digo que si yo hubiera sabido el futuro, yo no hubiera, tú sabes, no le hubiera abierto puertas a más nadie, le hubiera esperado a él y le hubiera, mira, le hubiera recibido así con un velito virgencita. Porque de verdad, de verdad que papá Dios me lo trajo. Mi amor, Dios te tenía. Y se los deseo a todas las mujeres que me ven, que sea Dios que les escoja el hombre de su vida. No su media naranja porque ustedes no están incompletas. Su complemento idóneo. Su complemento, porque ustedes, ustedes y nosotros, los hombres y mujeres, estamos todos completos. Sí. Y si no estamos completos, nos complementa, nos completa Dios. Claro. Somos creación de Dios y nos complementamos con nuestra pareja. Así es. Así que con eso quería cerrar. No me podía quedar con eso. ¡Ay, voy a, me voy! Gracias por ser como eres. Extraordinario. Gracias. Y se lo he dicho en privado. No por en lo que trabajas, por tu finanza, no por tu belleza física, no por tu simpatía, tu carisma. Por tu corazón, por todo lo que tú emanas. El carácter de Cristo, tu humildad. Así que te amo mucho. Yo también amo. ¡Feliz día! Gracias. Así que... ¡Feliz día de los padres a todos esos caballeros que están conestados! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario y feliz vocación especial! Cualquiera que sea. Así que... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció a Harold hoy en el Chopinista Live Show? ¿Verdad que él debería ser Chopinista para hombres? Eso sí lo voy a decir. Mira, ya sabe. Mira, yo llevo una campaña con este caballero. Y le digo, amor, haz live para hombres. Haz live para caballeros tú. Pública de las promociones a los caballeros. Pero es que más del 89, 90% de mi comunidad son damas. Pero también yo... Yo digo, si fueras tú, te irías viral en cada post con esa cara linda que papá Dios te dio. Y tantas mujeres. Pero... Nada, gracias por todo. Este... Nada, seguiremos haciendo estos lives. Puede ser. Tiffany tiene un don. Ella tiene un don. Y es la realidad. ¿Verdad? No sé. El don de... El don de... De tú hablar. El don de... No, no así. El don de... No así hablar. El don de, ¿verdad? De poder comunicar. Porque hablar es una cosa. Comunicar es otra cosa. Stephanie esto lo hace a ojo cerrado. Y no porque ya tiene una trayectoria y porque ya tiene una carrera. Desde antes ya lo hacía. Así que... Desde chiquita, pero... Yo lo estoy haciendo. O sea, yo estoy en eso, pero... Pero yo ahí... Ahí, miren. Yo le dije que él es como Cristo. El carácter de Cristo. Y yo soy un poquito más como... Mira este, mira este. Como Pedro. Que no, esto aquí, mira. Te voy a decir. Todos nos tenemos que comunicar. Sí. ¿Verdad que sí? Ya. Y a lo que... Y vamos a decir que al frente de la cámara... Ay, te sientes como que nervioso o lo que sea. Porque yo también me sentía así al principio. Pero caminante se hace al andar. Con la práctica eso se va mejorando. ¿Me entienden? Lo que no puedes dejar es que el miedo a la cámara te venza. Porque ahora mismo él les dice eso. Pero este caballero que ustedes van aquí es un John Maxwell. En nuestra vida. Sí, ustedes han dicho John Maxwell. Que ese es otro que les podemos recomendar en la segunda parte de las ideas para regalarles. Las compras para caballeros. Tremendos libros que él tiene. Él habla de influencer. Sí. Mira, mira, mira. De influyentes. Miren, este caballero es un John Maxwell. Él pudo haber sido fácilmente relacionista público. Porque él tiene un don de gente que donde quiera que él va, él es un sol. De verdad, no se lo digo porque sea mi esposo. Donde quiera que él va, él es un sol. Él es un imán para hacer amistades. Les dije que tiene como la personalidad y el carácter de Cristo. Yo soy más selectiva, más piqui. Él no. Él de pronto también es selectivo y todo. Pero, no sé si es por ser caballero. Pero miren, tiene un imán para hacer amistades. Entonces, como que donde quiera que llegue, la gente, o sea, ¡ay, tan bello! ¡Ay, tan lindo! También, tú sabes, el físico le ayuda. Pero es tan humilde. Los que conocen a Harold desde la placita de Santurce saben que Harold es súper humilde y bien generoso, bien dadivoso. Él es como que, él es un John Maxwell, de verdad. Ah, entonces, la campaña que yo llevo por 11 años con él es porque cuando se prende el teléfono, él se pone nerviosito y no se parece a lo que hay cuando el teléfono está apagado, en cierta medida, porque él le echa mucho chiste y él todo se lo coge a relajo. Y yo, no, 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 pero tampoco así. Ahí ponen, ¿séreo? Y ve como eso, mira, nos complementamos. Yo soy fuego, él es agua. Así es. ¿Verdad que sí? Pero entonces es cuando se enciende la cámara y yo, díganle a ustedes ahí, ¿debería o no debería haber empezado a hacer más live hace rato? ¿Ustedes qué opinan? Porque si papá Dios te dio esa personalidad, no puedes ser egoística y quedarte tú solito para eso, hay que compartirlo con nuestra comunidad. Eso es verdad. ¿Verdad que sí? Y más tú que tienes un servidor de vocación. ¿Qué ustedes opinan? Déjenos saber con su like, con su share, con sus comentarios. Dios, vieron, ya ven las personalidades. Es que yo digo, ¿cómo yo me voy a conformar con dejar que tú te quedes con ese potencial? Porque te da timidez o inseguridad. A mí también me da, me da. Y cuando yo empecé en televisión, yo dije cosas incorrectas y me vacilaban en Twitter, lo que sea. Y por eso me rendí, y por eso me quité, y por eso yo vine y dije, ay, no vuelvo a hacer. No, al contrario, voy a volver a practicar y voy a mejorar en el camino. Lo bueno de un like es que estamos en confianza, claro. Entonces, tú dices, no, porque ya no es la trayectoria. Así es la trayectoria. Lo que te ayuda allá a fluir es exponerte y practicar, exponerte y practicar, exponerte y practicar, hasta que lo mejoras en la práctica. Eso es así. Cuando uno está guiando al principio, uno no guía ya cuando tiene cinco años de experiencia, o diez años de experiencia, o veinte, veinticinco. ¿Pero cómo lo va a tener si no va a guiado, verdad? Pues. Por eso hay que empezar, por algo. Un sellito ahí. Un sticker. ¿Un sello de qué? Ponder sticker. Ah. Así que, ¿qué creen, qué creen? ¿Sí o sí? Bueno, vamos a trabajar para eso. Mira cómo se pone, se pone nerviosito. No, estoy bien. O sea, más nervioso que ahorita, ¿no? ¿Viste? Pero es normal. Así que, vamos a ver si tenemos a más Harold, chupinista. Mira, ahí dice, yo soy igual. Yo sé que muchas se van a sentir identificadas. Por eso yo dije, voy a compartirlo. Mira, algo que quiero compartir con ustedes. Y que Stephanie fue, ¿verdad? Me lo dijo, porque muchas veces somos como somos, pero no nos damos cuenta del potencial que nosotros tenemos. Y Stephanie ha sido tremendo, ¿verdad? Ha sido tremenda conmigo. Y me ha enseñado mucho. Él es lindo. Y cuando yo empecé con él, ustedes han escuchado el refrán que dice, esta persona es lindo, es de estos lindos que no saben que son lindos. Ella pensaba que yo era un guillado. A los todos aquellos que no saben lo que es un guillado es un echón. Así, palomo, pecho palomo. Yo estoy rico, yo estoy bueno. No. Yo estoy rico y yo no. No. O sea, él es así. Yo siempre lo encuentro lindo. Él es mi Capitán América. Así que si ustedes piensan lo contrario, yo la respeto, pero eso es lo mío. Y yo digo, ese es mi Capitán América. Mira qué lindo. Mira qué bello. Qué guapo. Y cuando yo conocí su personalidad, era bien diferente a lo que uno piensa. Porque dice, ay, este tiene que tener el guille de que papi songo soy. Y a Carlos Canela, este Capitán América, el modelito de Sears, que él fue modelo de Sears. No, 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 no. Conmigo no. Y cuando, miren, me enamoré por la personalidad, por la humildad. Yo dije que no te estaba veniendo. Pero. Bueno. Pero lo que les quiero decir es que, ajá, que tú tienes eso, ¿verdad? Que yo, a veces uno, a veces hay gente que tenemos visión y vemos uno otro. O tú puedes ver algo en mí que yo no lo veo en mí. Sí, es verdad. Así que no se limiten. No se limiten. Coaching, mentoría. Ya. ¿Y qué fue lo que te dije una vez? ¿Para qué? ¿Qué les iba a contar? ¿Lo de Extraordinario? Sí. ¿Pues lo del idioma? ¿Les quieres contar eso? ¿O lo dejamos por otro live? No, no sé. Si lo quieren que se lo cuente, se lo cuento ahora. Si no, lo dejamos por otro live. Yo me callo. ¿Cuánto tiempo llevamos conectado? 40 minutos. Nada, dejamos por otro live. Así que gracias por conectarse. Gracias por, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Que la pasen bien. Que la pasen bonito. En familia. Así que gracias por todo. Cuídense mucho. Que descansen. Buenos días. Buenas tardes. A cualquier hora que lo estén viendo. Gracias. Mira, esa es él. ¿Viste? ¿Viste? Ahí te saltaste. Dale, dale. Rígete, rígete. Y aquí llegó la sargenta de nosotros. Miren que ella está aquí. Que han preguntado por ella. Ginger, que la rescatamos en Puerto Rico. Ay, yo. Esto fue Fabiola. Bueno, gracias por todo. Cuídense mucho. Bye. Los queremos mucho. Las vamos a leer en los comentarios. Cuídense. Bendiciones. Bye. Gracias por vernos. Yes. Pero sobre todo, mucho más gracias a las que dejan su like, su comentario y compran online con nosotros. Gracias. Bye. Bye, Quince.